Los partidos Vamos, Arena y Nuestro Tiempo presentaron este 19 de febrero ante el Tribunal Supremo Electoral un recurso de nulidad de las elecciones legislativas del pasado 4 de febrero y denuncian más de 60 irregularidades. Ese día venimos al Tribunal Supremo Electoral a presentar la solicitud de nulidad de la elección legislativa y a pedir también que se repita dicha elección por las graves violaciones a la Constitución, las graves violaciones a los derechos políticos de la ciudadanía, de todos los candidatos y candidatas, de todos los partidos políticos en contienda. Hasta el pasado domingo, dos semanas después del día de las elecciones, se logró conocer a los candidatos ganadores que formarán parte de la Asamblea Legislativa y según el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, Carlos A.D., hubo irregularidades y manipulación del sistema electoral. Nosotros como Arena en toda nuestra historia hemos ganado muchas veces y hemos perdido, pero ahora algo huele muy mal. Sabemos que han habido irregularidades, sabemos que ha habido manipulación del mismo sistema electoral. El bloque de partidos de oposición también busca la recusación de tres magistrados del TSE por haber adelantado criterio en las últimas semanas sobre la posibilidad de anular las elecciones. Y tomando en cuenta que en las últimas horas conocimos una investigación periodística en la que todo el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral estuvo siempre comprometido con casa presidencial, aprovechamos el espacio para exigir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que antes de la elección del 3 de marzo soliciten la renuncia o el despido inmediato de las personas de la UCI que están comprometidas con casa presidencial. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán. Gracias por ver el video.